Hola que tal, muy buenas tardes, estamos en la comunidad de Lovatos, Valverde Zacatecas el día de hoy, pues para la presentación de las candidatas a reina de las fiestas patrias aquí en Lovatos, a celebrarse en el mes de septiembre. Y todo listo, preparado para iniciar esta cabalgata de presentación de candidatas a reina de las fiestas patrias aquí en Lovatos, y pues donde ya están los jovencitos, listos en su caballo, pues para acompañar a cada una de las candidatas así que pues, aquí están. Saludos muchachos, listos. Las candidatas a reina son Camila, Alison y Tinora, tres hermosas jovencitas aquí originales de la comunidad y que pues bueno, están ellas participando pues para ser reina de estas fiestas patrias así que pues, bienvenidos. Un saludo grande para todos ustedes, a la gente de Lovatos y a la gente de la región. Un saludo grande. Y pues, aquí están las guapachicas. Ella es Camila. Camila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Bien, pues es el ambiente que se vive aquí en la comunidad de Lovatos en esta presentación de candidatas a reina de las fiestas patrias a celebrarse en el mes de septiembre. Así que pues un saludo grande para todos ustedes, la gente de Lovatos, gracias por apoyar a estas chicas, chicas, que pues bueno, aquí están echándole muchísimas ganas, acompañado de pues la mayor parte de la población, diferentes grupos que acompañan a estas chicas, así que pues ahí está el apoyo para Dinora, para Camila y para Alison. Y pues bueno, en esta presentación hay también una kermés, una kermés pues para convivir un rato con la gente, donde pues hay a la venta doritos, enchiladas, elotes y pues muchas gracias a ustedes que nos pueden visitar en este día de hoy. Así que pues esperamos que estén usando las imágenes, gracias por seguirnos acompañando y pues apoyen, apoyen a cada una de las chicas, a la gente que vive en la Unión Americana y que son originarios de Lovatos, pues bueno, ya las conocerán, ya las conocen, son gente de aquí, son gente, pues muy joven, que está por ahí tratando de echarle ganas y pues ser reina de esas fiestas patrias de Lovatos 2023. Este domingo, para el próximo, a quien le toque, el otro a quien le toque, vamos a apoyarlas por igual. Este domingo nos tocó apoyar a Camila, así es de que, los invitamos a toda la gente que escucha, que nos está acompañando para que disfruten de los antojitos mexicanos y nos vamos a tener como ustedes se merecen. Son todos bienvenidos y a disfrutar de esta tarde noche. Felicidades, señoritas, van a participar, van a hacer un buen papel en este rescate de tradiciones. Felicidades, felicidades porque se animaron a participar. Muy bien, un aplauso por favor y a disfrutar. Felicidades, felicidades. A los clientes de caballo que acompañaron a Camila, un agradecimiento enorme por que dedicaron su tiempo, que siguieron sus caballos, por su acompañamiento. Muchas gracias, gente de caballo. Felicidades y muchas gracias. ¿Qué tal está la discada? ¿Quién la cocinó? No, para chuparse los dedos. No, sí, la verdad. ¿Quién la cocinó? Mi hermana y todas sus compañeras. Muy bien. Echarle ganas de apoyar a las muchachitas. Sí. ¿A Camila? ¿Qué por ciento? Camila Lobatos. Muy bien. Ándale, pues, gracias. A usted. ¿Quieres con chile mejor? Claro. ¿Y tomate? No, pero a lo mejor chile no, porque batata y no. ¿Quién? Salsa valentina. Más agradable de churret, pero... Ah, bueno. Ya le iba a decir, ¿eh? ¿A cómo mancavita? No es que. Mastavite. 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 no come porque son caras es que son para la garaca tan baratas con harto queso con harto queso hola profe como vas a ayudar a agarrar la paja que mira hay un maquinaria que está muerta salen 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 come come como las 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Vamos a bailar? Venga, venga Venga, voy allá con los músicos Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se anda rifando el vallejo Con las leyes o con el patrón Con esto bonito compadre Con esta persona bonito compadre Con este persona bonito compadre ¡Gracias! No MATtycznie ¡OOOO101! ¡ Kawikiki! ¡Gracias!